Música Tuvieron el gran honor de tener la premier con el director A mi en lo personal me proyectó mucho hacia mi niñez y lo que traté de compartir con cada persona que se iba sumando era esa idea también, de trabajar muy desde los recuerdos desde esa ternura y desde esa especie de nostalgia de nuestra propia niñez Me gustó la directora, me gustó la niña Música